Sonando en la calle con frecuencia que me activa Viva, no le pida para que esto ya prosiga Sonando en la calle con frecuencia que me activa Fuerte, fuerte, escúchalo más fuerte El ritmo se acelera y se inyecta en tu mente Fuerte, fuerte, escúchalo más fuerte El ritmo se acelera y se inyecta en tu mente Fuerte, fuerte, escúchalo más fuerte El ritmo se acelera y se inyecta en tu mente Fuerte, fuerte, escúchalo más fuerte El ritmo se acelera y se inyecta en tu mente Llamando de diez años, viviendo esta vida loca El rap es mi pasión, yo me expreso con mi boca Y la vida me sofoca, pues no queda de otra que aprender de la derrota Y cambiar la expectativa, con un fume de sativa Y mi aspecto mal atril, represento a lo mío que sea el lucro no es su fin Y le digo a todo el mundo que si esto es su ring He venido a destrozarlo por si te refieres a mí Yo destrozo todo aquí, mientras sangra tu nariz Ilumino tu silueta en el piso con mi hija Siempre siendo siempre fuerte, sin los ragas de raíz La lírica del gueto conquistando el país Y más, más, quiero más Quiero vibrar positivos, tienen solo compas Y más, más, quiero más Volando en el espacio y no mirar atrás Y más, más, quiero más Quiero vibrar positivos, tienen solo compas Y más, más, quiero más Volando en el espacio y no mirar atrás Esto viene creciendo fuerte como una ola El poniente represento de la puta a la cola Así que préstame atención Los cuatro elementos ya dan en acción La lírica del gueto poniéndole sabor Cuando quieren que andamos, ya saben lo que marca De cuando estamos juntos, el desfadre se desata Y a los raperos falsos me los llevo de corbata Al estilo tumbado Así que ponte en trucha que el poniente ha llegado Fuerte, fuerte, escúchalo más fuerte Ritmo se acelera y se y 이건 en tu mente Fuerte, fuerte, escúchalo más fuerte Ritmo se acelera y se yrielta en tu mente Fuerte, fuerte, escúchalo más fuerte Ritmo se acelera y se yцип en tu mente ¡Gracias!